Es un placer estar en esta ocasión con Roberto Vélez y con Luis Monroy, autores de un libro extraordinario, francamente, por una cancha pareja. Este es un libro que habla sobre la igualdad de oportunidades y dice la misma tapa del libro para lograr un México más justo. Quisiera ir a la primera pregunta para abrir la conversación, Roberto. ¿En dónde está parado México? ¿Entre el desarrollo de su gente a través de la meritocracia, de este sistema de incentivos que impulsan a las personas a realizar acciones, digamos, para su propio bienestar, acciones útiles, acciones meritorias, valiosas? ¿O somos presa de nuestras circunstancias? Entonces, ¿hasta dónde o en dónde está parado México entre estos dos extremos? Digamos, en términos empíricos, por una cosa es la discusión empírica, otra cosa es la discusión de lo que pensamos, de dónde estamos parados. Digamos, en términos de lo que nos arrojan los datos, cuando trabajamos en el libro la parte empírica, y lo hacemos a través de las medidas de movilidad social, que hemos trabajado mucho tiempo aquí en el Centro de Espinoza Iglesias, lo que identificamos, o sea, básicamente tú lo que buscas es con qué frecuencia la rueda da la vuelta, en el sentido de si el hecho de partir de un punto de la distribución o de la escalera social hace que la probabilidad de que acabes en ese mismo punto sea muy alta o sea equivalente a acabar en cualquier otro de los puntos de la escalera. Y lo que te dice la evidencia en el caso mexicano es que la circunstancia, y ahora podemos hablar de qué tipo de circunstancias, pesa de manera importante. Es decir, en ese sentido hay poca movilidad social, y eso desde nuestro punto de vista y de la manera en que se discute en la literatura, en lo que se traduce es en un hecho difícilmente rebatible, que es que México es un país con alta desigualdad de oportunidades. Digamos, somos, en México somos más presas, los quienes vivimos aquí, los individuos, somos más presas de nuestras circunstancias que de nuestro propio esfuerzo personal. ¿Cuánto pesa en todo caso la realización personal basado en el esfuerzo? Luis. Bueno, lo que sabemos a partir de la evidencia empírica que existe es, digamos, de las diferencias que hay actualmente en la sociedad mexicana en términos de recursos económicos, al menos la mitad se debe a que partimos de diferentes puntos y a que la sociedad valora de distinta forma las características de las personas. Y por ello nos referimos a que en la sociedad hay instituciones, hay prácticas sociales que demeritan a ciertos grupos, pensemos las personas de TES más oscura, las mujeres, las personas de inscripción indígena, y ello implica que les pone más trabas en sus trayectorias de vida. Entonces, cuando agregamos todo ese tipo de circunstancias, junto con dónde nació en términos regionales, qué tipo de comunidad era, qué disponibilidad de servicios había en su comunidad de origen, encontramos que al menos la mitad de la distribución, de la diferencia en la distribución de la desigualdad, se debe a esas diferencias de arranque y en la valoración que hace la sociedad de esas características. Y enfatizamos mucho la idea de que es al menos por varias limitaciones metodológicas que existen en las fuentes de datos y en las estrategias empíricas que seguimos, porque casi tenemos la certeza derivada de otros estudios enfocados, por ejemplo, en movilidad social, que factores como el género o como... Sí, el género principalmente o las desigualdades al interior de los hogares están siendo subestimadas en estas estimaciones empíricas. Entonces, sí podríamos estar seguros que la mayor parte de la desigualdad que vemos en México es una desigualdad heredada en ese sentido. O sea, es una desigualdad que va persistiendo generación tras generación, tras generación. A ver, permítame ir desgranando esto porque me llama mucho la atención y creo que quienes están viendo esta conversación seguramente les llamará mucho la atención. La mitad, digamos, de la realización individual, personal del mexicano en promedio está determinado, o casi la mitad, por las circunstancias, no por su esfuerzo personal. Es decir, por el echarle ganas, pues, para tener buenos estudios, o en el trabajo, etcétera. La mitad está determinada por eso. Me llamó la atención un dato que ustedes anotan como ejemplo en el libro, que en 50 años en Estados Unidos el crecimiento del PIB per cápita, el PIB por cabeza en Estados Unidos, se aceleró en 30 o 40% cuando se incorporaron las mujeres y las personas de raza negra al sector productivo. Me llamó mucho la atención este dato. Digamos, ¿se ha medido cómo se afecta al crecimiento mexicano a nivel país, economía, a nivel macro, por estar parado en donde se está en términos de la movilidad social de esto que estamos hablando, Roberto? ¿Se ha medido? ¿Tenemos alguna medida? O sea, este tipo de aseveraciones son importantes para entender cuál es el costo de la circunstancia. Y si lo ponemos en términos macro, entonces lo llevamos a esto que mencionamos en el libro sobre el potencial de crecimiento o el desperdicio que estamos realizando al no generar las condiciones para que en este caso una circunstancia como el género o el tono de piel dejen de tener un peso en las posibilidades de inserción y de participación en la economía de las personas. Entonces, sí hay estimaciones, pero digamos, una manera fácil de darse cuenta, por ejemplo, si pensamos en términos de género, del tamaño que tiene el hecho de que no haya una participación más activa de las mujeres en el mercado laboral, lo cual no quiere decir que no estén trabajando, más bien no se está reconociendo el tipo de trabajo que llevan a cabo, puedes ver las cuentas satélite de Inegi. Y en el caso de las cuentas satélite de Inegi, en la parte de género, el peso de la actividad, de toda la actividad no remunerada en trabajo doméstico, que incluye de una manera muy importante el componente de cuidados, es prácticamente una cuarta parte de nuestro producto interno bruto. Entonces, si tú, y eso pensando en el hecho de que en términos de participación laboral femenina, México presenta la participación laboral femenina de cualquier país latinoamericano más o menos equivalente al nuestro, es decir, las grandes economías latinoamericanas, por no decir otras que son más pequeñas en América Latina y que de todos modos tienen una mayor tasa de participación laboral femenina. Entonces, dicho eso, se han llevado a cabo estimaciones. Una, te digo, es esta sistemática de cuánto vale ese trabajo no remunerado. Pero, por ejemplo, no me acuerdo si en el libro también lo mencionamos, Raimundo Campos ha hecho estimaciones de qué pasaría si incrementamos la tasa de participación laboral femenina y la llevamos, digamos, a cierto promedio latinoamericano. Y eso, ¿qué impacto tendría sobre el PIB? Entonces, eso es lo que te da, lo que te dice es, no solamente es un problema de desigualdad que tiene una afectación individual, sino que es un problema de desigualdad de oportunidad que tiene una afectación para el colectivo. Es muy importante estos datos, estos datos duros, porque a veces cuando hablamos de estos temas como de desigualdad, por lo menos quienes no estamos familiarizados con esto, pensamos que puede ser un asunto de ideologías o simplemente un debate poco provechoso para mi vida cotidiana. Pero cuando vemos los datos, realmente los datos nos arrojan que hay un costo personal y un costo a nivel sistémico, a nivel de la economía en su conjunto, que es muy alto y que lo estamos pagando en México, por ejemplo. Una cancha pareja implica que el árbitro sea árbitro. Y ese ejemplo me encantó del libro. Que el árbitro sea árbitro. Es decir, que el Estado, que su gobierno, que sus instituciones funcionen no es mucho pedir que el árbitro sea árbitro ni en el fútbol, que el árbitro sea árbitro, que el gobierno sea un gobierno eficiente, justo, con justicia social, pues, en sus políticas. No es mucho, no es una ilusión. Lo puedes poner como ilusión si gustas, pero en términos de cómo lo vas a instrumentar, tú tienes que tener referencias. ¿Sí? Y en este caso, la idea de la igualdad de oportunidad tiene que ser una referencia. ¿No? Y ya después podemos discutir si el árbitro efectivamente puede ser árbitro. y podrías decir, bueno, lo que pasa es que el árbitro es humano y se equivoca, o podrías decir, es que en realidad el árbitro sí le va a algún equipo, ¿no? Pero también entonces, si reconocemos eso, entonces eso nos obliga a pensar en mecanismos para que ese tipo de problemas, como por ejemplo el hecho de que el humano se puede equivocar o de que el humano le va a algún equipo en particular se pueda regular, se pueda minimizar el potencial sesgo que tenga a favor de una u otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros cuando tenemos que elegir entre desigualdad de resultados y desigualdad de oportunidad, nos decantamos por la segunda, decimos igualdad de oportunidad, ¿no? Porque estamos viendo un problema serio de movilidad social, pero al mismo tiempo en que nos decantamos por igualdad de oportunidad, reconocemos o más bien lo que estamos buscando es que el lector promedio entienda que la desigualdad de resultado no está desligada del problema de desigualdad de oportunidad, sino que uno está dentro del otro y eso es lo que está provocando que tengamos una desigualdad de resultado del tamaño que tenemos. Entonces, si reconocemos eso, si entendemos cómo se operacionaliza el tema de la desigualdad de oportunidades, entonces tenemos mucho del camino recorrido porque entonces podemos pensar en términos de política pública en mecanismos que nos acerquen a esta idea de la igualdad de oportunidad independientemente de si va a ser posible alcanzar una igualdad de oportunidad plena o no. Y yo a lo que dice Roberto agregaría que históricamente podemos ver que nos podemos aproximar más del punto en donde ahora estamos a una sociedad donde haya una mayor igualdad de oportunidades y en donde el Estado garantice esa igualdad de oportunidades. Es decir, si vemos incluso la historia de México a lo largo del siglo XX empezó a ser una sociedad en donde el acceso a la educación básica estaba estrechamente ligado a los recursos económicos a una sociedad en donde el 99 o 95% de la población ya tiene acceso a la educación básica y en donde la escolaridad promedio pasó de menos de la primaria completa a la secundaria completa. Entonces, creemos que si bien la idea de igualdad de oportunidades es un faro a seguir, no es como una ilusión creer que podemos aproximarnos a ese faro. La historia nos pone el ejemplo de que si nos ponemos de acuerdo en ciertas metas podemos hacer que el Estado se mueva hacia allá y creo que en parte el libro busca generar el consenso de si tomamos como fuente de referencia este faro que es la igualdad de oportunidades podemos hacer los cambios en cómo funciona el Estado en cómo funciona el gobierno a pesar de sus múltiples falencias y sus múltiples deficiencias para que mejore la situación y nos aproximemos más a ello. De acuerdo. ¿Qué tan determinístico es este asunto de la, digamos, hablando de una cancha pareja, de construir una cancha pareja, este asunto de la cultura? Es que somos así o somos de determinada manera. Yo creo que o sea, nos puede parecer determinístico en un principio porque son procesos que toman mucho tiempo en cambiar, pero ello no implica que no se puedan cambiar. O sea, como entendemos la cultura y como está, por ejemplo, expresado en el libro, es como la serie de prácticas que regulan cómo los miembros de una sociedad interactúan entre sí. Un ejemplo que a mí me gusta poner cuando hablo del tema en clase es cuando uno llega a un lugar y saluda, la persona que está ahí nos va a saludar de vuelta. Y eso es lo que conocemos como una institución informal. Es una parte cultural. Cambiar eso requiere que creemos otro tipo de quizás instituciones formales, es decir, leyes, reglamentos, en donde en lugar de decir, por ejemplo, sí señor al profesor, se le llame profesor o directamente con el primer nombre para establecer un ambiente más horizontal. Entonces, podría parecer como algo que no se pueda cambiar, pero creemos que con la acción decidida de la transformación de las instituciones formales, que son finalmente las que se cambian más fácil, más rápido, los reglamentos, las leyes, y que se busque que esas leyes se cumplan, se pueden cambiar esa otra parte que son las prácticas culturales, llamémosle. Pensemos, por ejemplo, en cómo el papel que se le da a la mujer en el lugar de trabajo ha cambiado radicalmente en los últimos 70 años. O sea, de un lugar en donde se le percibía como, es que es la mujer y solo ponen las tareas de secretaria o cosas así, ya se, reconoce que pueden tener un papel pleno en el lugar de trabajo. Y eso implica ir contra una resistencia cultural, pero no implica que no se pueda vencer esa resistencia. Sí, o sea, digo, somos economistas. Costo de oportunidad. Entonces, le podemos llamar cultura, le podemos llamar incentivos, le podemos llamar como gustes. Voy a retomar el ejemplo, dos ejemplos. Segunda Guerra Mundial, participación laboral femenina, se incrementó. Cuando volvieron los hombres, ¿qué pasó? Ya no hubo vuelta. Otro ejemplo, dijiste lo del saludo. Ok, pensemos en COVID, pensemos en la pandemia. Nos dejamos de saludar de beso. Hubo un choque, estoy poniendo ejemplos como drásticos, pero hubo un choque que hizo que cambiara el comportamiento. Dejamos de darnos beso en la mejilla. Entonces, claro que hay manera de cambiar eso que tú llamas cultura y que yo también, pero hay una manera de generar los cambios cuando tú cambias los incentivos, cuando tú cambias el costo de oportunidad de hacer o no hacer ciertas cosas, de reconocer o no reconocer ciertas cosas, de dar paso o no a ciertas cosas. Esa discusión también se da mucho. A mí me gusta mucho la discusión deportiva cuando se habla de la demanda. La demanda determina todo. Y entonces, la demanda va a determinar el valor de cierto perfil de deportista o cierto tipo de deporte. Sí, pero la demanda no se construye en el vacío. La demanda también está construida a partir de nuestras creencias, de lo que hemos aprendido desde pequeños, de cómo valoramos las cosas. Entonces, esa demanda no es inamovible tampoco, sino que también costo de oportunidad, cambio en incentivos, hace que la demanda se transforme. Para ir, digamos, formándonos una idea clara, tangible, ¿hay algún país o algunos países, algunas sociedades que podamos ver y decir, mira, ellos han logrado una, digamos, esta cancha pareja a la que nosotros aspiramos perfeccionar, por lo menos, desde el punto donde estamos. Y que podamos decir, bueno, allí es este lugar geográfico y que además tiene estos indicadores concretos que nos permiten ver que se puede aspirar a una cancha pareja. Yo creo que la evidencia internacional nos diría, o sea, más allá como del ejemplo trillado de los países nórdicos, que sabemos que son los que tienen menor desigualdad tanto de resultados, ya sea que lo midas por ingreso, y de oportunidades cuando se hacen los cálculos. Creo que en general podemos mirar el tipo de instituciones que hay en Europa en términos del Estado de bienestar como la mejor apuesta que tenemos para garantizar un régimen de igualdad de oportunidades o que por lo menos sea más cercano a la idea que tenemos de un régimen de igualdad de oportunidades. Y lo contrastaría, digamos, porque siempre el argumento es, bueno, pero es que son países más ricos. Sí, pero si lo contrastas con Estados Unidos, la que discursivamente se le considera la tierra de oportunidades, bueno, Estados Unidos tiene una mayor desigualdad de oportunidades y una mayor desigualdad estructural que los países europeos. Y es porque tiene una organización institucional en mercados clave como es el educativo, es el de salud, es el crediticio y que nunca se ha hecho cargo de la herencia pesada de la esclavitud en la organización de la economía, que el resultado es una sociedad que a pesar de que discursivamente se presenta como la tierra de la movilidad social, en la práctica comparada con Europa resulta mucho más inmóvil. sobre esto ustedes mencionan a un sociólogo francés François Dubet y él en un artículo dice no parece y esa propuesta es lo que estás comentando no parece que la igualdad de oportunidades reduzca las desigualdades sociales dice Dubet los países que aplican este principio de justicia social principalmente Estados Unidos y Gran Bretaña exhibe una mayor desigualdad que en los países socialdemócratas y corporativistas obviamente hay un planteamiento ideológico y político incluso detrás de lo que está diciendo este sociólogo pero ¿qué desigualdades son intolerables un poco en este sentido de la discusión que está planteando el libro? o sea a mí yo ahí discreparía de François Dubet de que Estados Unidos y Gran Bretaña están organizadas con el principio de igualdad de oportunidades en realidad como están organizadas ambas sociedades es con el principio meritocrático y en el capítulo 3 justo del libro decimos que no son lo mismo o sea el principio meritocrático es que para obtener algún recurso en la sociedad debes de merecerlo debes de tener los suficientes méritos para tener acceso a esos recursos el mejor ejemplo de eso es la política social en Estados Unidos o sea la política social a partir de 1996 en Estados Unidos se condicionó a que tú participes en el mercado laboral y si no puedes participar en el mercado laboral no te vamos a ayudar es un poco esta idea de pues levántate por tu propio esfuerzo échale ganas y te ayudamos eso es una idea no de igualdad de oportunidades porque no atiende justo que pues como bien decía Roberto hay factores que excluyen la participación de ciertos grupos hay factores que implican que solo vas a poder ser contratado en ciertas ocupaciones por los sesgos que existen en la sociedad o porque no se te permitió acceder a las calificaciones que te permitirían tener acceso a otros otro tipo de ocupaciones entonces yo creo que justo y creo que también es por la razón por la que escribimos este capítulo es para distinguir claramente que el ideal meritocrático no es lo mismo que igualdad de oportunidades o sea el problema con la noción de mérito es que muchas veces confundimos mérito con esfuerzo cuando en realidad el mérito siempre es como se le concibe en la práctica es bueno consideros meritorios si tienes cierto grado de estudios o si trabajas cierto número de horas pero no te no tomas el paso previo de entender bueno quien tiene acceso a poder o sea si todo el mundo podemos estudiar cualquier nivel el nivel de estudios entonces sí el mérito es accesible democráticamente pero si no justo lo que tienes es que en realidad tienes que el acceso a la llave que te hable todos los demás recursos solo está disponible para ciertos grupos y eso es algo que ha estado intrínseco en la conceptualización del mérito desde por ejemplo Thomas Jefferson o sea Thomas Jefferson consideraba como meritorio solamente a personas que nacían siendo meritorias o sea para él era una histocracia y el que inventa la palabra meritocracia que es un sociólogo inglés apellido Jung justo lo que él dice cuando asimilamos la idea de meritocracia a un resultado en un examen de conocimientos no nos preguntamos bueno pero qué determina que una persona pueda contestar bien ese examen o sea cuál es el efecto del contexto el enfoque de igualdad de oportunidades justo lo que hace es insertar al contexto en esa discusión y decir no podemos sustraerlo al momento de asignar recursos entonces yo ahí diría que justo las desigualdades injustas son las que derivan de los factores que están fuera del control de la persona mientras que las desigualdades tolerables es cuando bueno si yo prefiero trabajar menos o sea trabajar solo lo que me permita tener dinero suficiente para vivir la vida que quiero y eso implica que voy a ganar 20 mil pesos y alguien quiere trabajar mucho más y ganar 80 mil pesos al mes eso es una desigualdad justa si los dos personas vemos que el esfuerzo que ponemos es remunerado de la misma forma si no hay desigualdades en el trato o en los puntos de arranque esto es muy importante porque en el discurso empresarial y en la cultura empresarial está digamos muy arraigada la idea meritocrática ese es el discurso incluso en las empresas es el premio al esfuerzo y creo que esta explicación que das de meritocracia versus igualdad de oportunidades es muy relevante entonces ¿qué desigualdades no son tolerables Roberto? ¿qué desigualdades un poco como eco a esto que está planteando Luis? ¿qué desigualdades son intolerables? ¿cuáles no son tolerables y cuáles son también cuál es posible digamos tratarlas ¿no? y ahí pasamos a la esfera a la esfera de la política pública la esfera estatal ¿no? o sea estatal entendido como cuáles son nuestros acuerdos nuestros acuerdos sociales y voy a retomar esta discusión que planteaba Luis porque nos va a dar un poco de claridad en ese sentido cuando pensamos en desigualdad de oportunidad y en mérito como ya también hemos dicho muchas veces la diferencia está en que en el caso del tema de meritocracia no estamos considerando la potencial existencia de estas circunstancias sobre las cuales las personas no tienen control pero vamos a suponer que efectivamente resolvemos todo eso y que estamos en una situación donde tenemos igualdad de oportunidad y ahora voy a llegar a tu punto y entonces tú tienes como decía Luis la posibilidad de elegir ser y hacer ciertas cosas pero también una de esas cosas que puedes elegir es no esforzarte ¿no? existe esa posibilidad o puede haber un componente de suerte en este caso de mala suerte que hace que no puedas realizar cierto tipo de actividad ¿no? que conlleva esfuerzo y recompensa entonces ahí existe una posibilidad de que tú tengas una situación de igualdad de oportunidad donde tienes a un grupo de población que se queda por debajo de lo tolerable es decir este digamos en términos de lo que utilizamos en México por debajo de la línea de pobreza multidimensional y entonces ahí y regresamos a la discusión de Estados Unidos versus países del norte de Europa entra en discusión otra cosa que es no solamente como igual las oportunidades sino como estableces pisos mínimos de resultado garantizados y ahí es muy importante también plantearlo en el siguiente sentido si tú no estableces pisos mínimos garantizados de resultado eso en términos funcionales de la propia igualdad de oportunidad en este caso de desigualdad de oportunidad esos resultados que se quedan por debajo de ese garantizado se constituyen las circunstancias de la siguiente generación y entonces otra vez te colocas en una situación de desigualdad de oportunidad entonces dicho eso ¿qué es lo tolerable y qué no es lo tolerable? tú tienes un componente de no tolerable con relación a resultados y eso lo que te lo va a permitir establecer es la capacidad propia de la sociedad para establecer ese piso mínimo de resultado pero para poder garantizar ese piso mínimo de resultado necesita cierto grado de igualdad de oportunidad para la realización económica de la sociedad en su conjunto ahora ¿dónde están los espacios de potencial atención del estado para ir resolviendo ese tipo de problemas? no hay gran ciencia son los que conocemos educación salud mecanismos de protección social y otros que conocemos menos ¿no? por ejemplo ¿cómo generas grados de participación equivalentes por género por tono de piel por ascripción étnica ¿no? los primeros tienen mucho que ver con política pública en términos tangibles de escuelas hospitales inversión en capital humano etcétera etcétera los otros tienen mucho que ver también con regulación ¿no? entonces nosotros lo que decimos es hay como unos básicos que son los que te estoy mencionando y hay unos necesarios que son los segundos que te estoy mencionando y sobre eso tenemos que construir el espacio suficiente como estado para poder trabajarlos a ver estos pisos mínimos y esto nos introduce al gran tema de las políticas digamos en general y de lo que tenemos que hacer como sociedad como estado como gobierno déjeme se lo planteo de esta manera esto del piso mínimo a Semoglu y Robinson dos autores que ustedes conocen muy bien sobre el desarrollo económico en su libro Capital de por qué fracasan los países dicen que no es la geografía y lo cito ni el clima ni la cultura ni la herencia histórica lo que explica el desarrollo de las naciones sino unas condiciones políticas de competencia y apertura que dan luz a instituciones económicas sólidas creativas e inclusivas que propician condiciones para la prosperidad y la generación de riqueza estoy entendiendo que no están tan alejados de un planteamiento como el que hacen estos autores respecto de que se requieren condiciones políticas mínimas para que den a luz condiciones de instituciones económicas mínimas que permitan generar prosperidad en los individuos y en las sociedades entonces ¿no habría que reducir la distancia entre esos escalones con pisos mínimos yendo hacia un estado del bienestar más robusto? Sí yo creo que necesariamente si queremos acercarnos a una sociedad más inclusiva como diría Molly Robinson en términos de las instituciones o una sociedad en donde estemos más a que le dé las oportunidades necesariamente tenemos que robustecer el maltrecho estado de bienestar que tenemos en México y no solo robustecerlo sino ampliarlo ampliar su capacidad de atender a la población mexicana y las esferas en donde está participando como ya mencionabas una esfera clave en ese sentido es la esfera de cuidados y también pensándolo como una forma o sea al final del día el estado de bienestar es un seguro colectivo que tenemos como sociedad que garantizamos que pues no importa si te toca mal en la vida vas a tener por lo menos eso garantizado y creo que en México justo el problema en los últimas bueno desde que tengo memoria ha sido que existen planteamientos muy generales de si queremos un estado de bienestar pero no avanzamos en la discusión sustantiva de para qué lo queremos y con función en para qué lo queremos cómo entonces construimos explícitamente cada una de las patas de ese estado de bienestar y en el capítulo de que trata sobre un poco de eso justo lo que planteamos es una de las patas imprescindibles en el momento actual es el sistema de cuidados y es a ello le tenemos que sumar los componentes de educación el componente de salud y el componente de seguridad social si comenzaste por el tema de cómo cómo garantizamos el piso mínimo y entiendo que te refieres al piso mínimo de resultado o sea nuestro planteamiento teórico en ese sentido es tomando en cuenta lo que sabemos sobre movilidad social en términos empíricos y cómo a través del enfoque de igualdad de oportunidad se explica esa dinámica de movilidad social no es que el producto interno bruto crezca de la nada entonces más bien hay el planteamiento que es un planteamiento también que se ha dado en la literatura es cuál es la relación entre crecimiento económico y desigualdad o en este caso en el nuestro de desigualdades y hay el planteamiento en todo caso es que en la medida en que garantices espacios de igualdad de oportunidad entonces tu potencial de crecimiento va a ser mayor que era un poco lo que hablábamos al principio de no solo un tema individual sino que es un tema colectivo pero entonces si tú estableces esa causalidad de mayor igualdad de oportunidad mayor movilidad social mayor crecimiento económico entonces en ese sentido la mayor igualdad de oportunidad te va a generar el espacio suficiente para garantizar esos pisos mínimos no en una generación no en un momento en el tiempo no en un sexenio sino de manera de manera sistemática a lo largo de cada una de las generaciones entonces ahí nuevamente y hablando del tema del tema de Acemoglu y Robinson es cómo se construyen esas instituciones en este caso políticas que pugnen por una condición de igualdad de oportunidad que en términos económicos va a tener un efecto positivo y te va a generar ese espacio posible de redistribución en términos del piso mínimo entonces si resulta clave la discusión política y ahí también tiene mucho que ver con cómo construimos nuestras instituciones porque a final de cuentas se construyen en la arena política tenemos tres candidatos hoy a la presidencia bueno ya son candidatos ya no son precandidatos pues ya son ya están en la arena pública como se llama nuestro medio están en la arena pública ¿cuál tendría que ser el primer paso? no digo una serie de pasos digo ¿cuál es el punto detonador de arranque? ¿cuál es la idea central que hay que depositar en la cabeza de estos candidatos a la presidencia que quieren dirigir este país para decirles tienes seis años de oportunidad y puedes dar este paso que en las siguientes generaciones sea significativo en términos de igualdad de oportunidades y por lo tanto de beneficios de los cuales hemos hablado en esta conversación ¿cuál sería esa idea? quiero comenzar contigo Roberto y luego Luis o sea yo empezaría no por la idea de qué política necesitamos sino cuál es la idea que tienes que entender es decir de la problemática nacional y eso es lo que hacemos con el libro o nosotros lo que les lo que les colocamos sobre la mesa es una posibilidad de entendimiento de cómo se construye el resultado de país que estamos teniendo actualmente es decir todo mundo habla incluidos ellos van a hablar de que es un país con grandes desigualdades pero lo importante es que entiendan cómo se construyen esas desigualdades si resolvemos ese primer punto entonces vamos de gane porque entonces tienen más claridad sobre cuáles son los retos tanto políticos como técnicos para ir instrumentando una política pública que nos lleve a mejores resultados entonces digamos en mi caso eso sería lo primero entendamos construyamos un consenso en torno a la explicación de por qué estamos en una situación como la que tú describes y en una situación como la que describimos en el país en términos de desigualdades el entendimiento básico de que es necesario tener una cancha pareja los términos que implica el construir una cancha pareja ok ¿sí? ¿qué tendrías que agregar a eso? o sea yo creo que coincido completamente con Roberto en que sería lo fundamental o sea que entiendan por qué México es un país tan persistentemente desigual o sea cuando uno ve por ejemplo el libro de Piketty hace ya casi 10 años la discusión era es que Estados Unidos y los países desarrollados se han vuelto más desiguales la pregunta para los casos latinoamericanos y en particular para México es al contrario es por qué la región y por qué México ha sido siempre tan desigual desde tiempos de la colonia hasta la actualidad ¿no? y entender eso es entender cómo es que México cómo se construyen las desigualdades de oportunidades en el país y una vez que entiendes eso justamente con eso Roberto creo que hay más claridad sobre qué tipo de intervenciones puedes hacer qué requerimientos técnicos qué requerimientos fiscales qué requerimientos de construcción de instituciones y de profesionalización tienen entonces a lo que dijo Roberto yo le agregaría otra cosa que es y además tienes en puerta dos retos o sea tienes en puerta que el mercado laboral va a cambiar y que el cambio climático ya está aquí y entonces cuando tú añades esas dos cosas haces mucho más complicada la situación pero vuelves más fundamental entender lo otro sí y nada más quisiera decir con un ejemplo o sea cuando yo digo entender la problemática y es también establecer el objetivo hay una discusión pública en torno a eso si hablamos de movilidad social entonces a veces se acude a ejemplos específicos de casos de éxito y entonces tú puedes decir no si tenemos un caso de éxito hay movilidad social ascendente si logran entender que el problema no es que haya o no haya un caso de éxito sino que el problema es que la frecuencia con la que se dan esos casos de éxito es muy pequeña entonces ya vamos de gane entonces es esta idea no se trata de que encontremos un caso de éxito por ahí obviamente los hay y tenemos que aprender de ellos sino más bien es encontrémoslo entendamos cómo es que se da e incrementemos la frecuencia con la que se da esa situación eso sería un gran paso esto es crucial para México y esta pregunta que les he hecho viene por la circunstancia en la que estamos viviendo por la coyuntura en la que estamos y sé que Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez para decirlo con nombres y apellidos que aspiran a ser presidentes de este país presidentas de este país es algo que tienen que saber qué les dirían esa es un poco mi idea qué les dirían en términos instrumentales en términos instrumentales a ambas teniéndolas en frente o sea sí lo decimos en el libro en la parte de discusión de política pública más allá de que planteamos explicamos y planteamos posibles rutas de salida por ejemplo a la problemática educativa si tenemos hay una apuesta importante en términos de lo que nos arroja la evidencia con relación a movilidad social y la apuesta importante tiene que ver con la construcción de un sistema de protección social que sea efectivamente universal con un componente clave porque tiene distintos efectos positivos que es la construcción del sistema de cuidados no solamente porque a través de un sistema de cuidados vas a resolver un problema de desigualdad de oportunidad por género sino también porque consideramos que eso lo que hace es impactar positivamente en la economía entonces digamos en el libro lo decimos y si nos lo preguntas aquí te vamos a decir lo mismo es uno de los primeros yo tengo un cartucho que elegir es pensemos en nuestros mecanismos de protección social por todo lo que nos ha pasado últimamente por ejemplo la pandemia pero en particular pensemos en cómo operacionalizamos esta idea del sistema de cuidados yo a eso agregaría que nos quitemos de la cabeza esta idea de es que va a haber una reforma que va a destrabar todos los problemas de México porque un problema que hay en la discusión pública mexicana es que pasamos de discutir la reforma política primero luego la reforma fiscal luego la reforma de la seguridad social como las armas que por fin van a permitir que México se vuelva un país desarrollado etcétera son estructurales las soluciones tienen que ser estructurales o sea no podemos apostarle a seguir operando en el margen a operar en intervenciones chiquitas como pues vamos a hacer que en lugar de que para afiliarte puedas hacerlo desde tu computadora y eso nos va a resolver la afiliación al sistema de seguridad social no o sea tú tienes que pensar el problema en su totalidad y justo eso te lleva a ese tipo de soluciones o sea lo que falta es un o sea incrementar estos sistemas que inciden en distintas áreas y fortalecerlos entonces creemos que eso también es una forma diferente quizás de entender la política pública de cómo se ha entendido actualmente que se piensa que pues es que la solución son las transferencias condicionadas entonces vamos a hacer apostarle a que un programa de transferencias condicionadas nos va a resolver el problema la apuesta actual va a ser apostemos a las transferencias no condicionadas a que eso nos va a resolver el problema la respuesta en realidad es no o sea esas cosas inciden en el margen los problemas de México son mucho más profundos y requieren intervenciones sobre esa estructura y esas intervenciones pasan necesariamente por la creación y el robustecimiento y la ampliación de sistemas que incidan sobre eso incluso hay un asunto y con esto vamos a ir cerrando la conversión hay un asunto que lo retomo del libro ustedes dicen que la desigualdad de oportunidades lleva a la injusticia social porque concentra la riqueza concentra el poder político polariza tiende a romper el contrato social por lo tanto la viabilidad de vivir en comunidad y de beneficiarse mutuamente de eso es decir la desigualdad de oportunidades atenta en contra de la justicia social pero la magnitud de las desigualdades de oportunidades que tenemos en México amenazan incluso nuestra democracia por todas las razones anteriores por esta polarización que ya vivimos de hecho amenaza a nuestra democracia que es una democracia muy joven y muy endeble diría yo y muy endeble todavía en México como lo hemos visto en estos pocos años que tenemos de una vida democrática y esto añade un factor más estructural a la importancia de atender esta el tener una cancha pareja ¿qué añadirían a eso? o sea yo justo retomaría lo que mencionabas de hace Mobley Robinson ellos dicen necesitamos instituciones inclusivas el problema de la desigualdad es que hace que reglas formales por ejemplo las reglas electorales dejen de ser inclusivas justamente porque empiezas a tener desigualdades en el acceso efectivo en el poder y en el momento en que esas desigualdades se vuelven evidentes a la población empieza a creer un proceso de deslegitimación de las reglas democráticas del juego y es un problema grave que si tú ves las encuestas de por ejemplo Latinoamérica no entro sistemáticamente en América Latina ha habido un deterioro de la confianza en la democracia justo porque en el digamos en lo que es el poder de facto el poder de incidencia en la transformación de la vida diaria pues existe una diferencia clara que está asociada a la distribución de recursos económicos en donde no todos son tratados por igual en donde las leyes no son aplicables a todos por igual y en donde la democracia que entendió como una persona un voto y una persona una capacidad de incidir sobre qué rumbo toma el país pues pareciera no estarse cumpliendo entonces creemos justo que la urgencia en términos de la viabilidad de una sociedad democrática inclusiva pasa necesariamente porque sea una sociedad que garantice a todos sus miembros una participación efectiva en la arena de deliberación y esa participación efectiva pasa porque todo el mundo tenga la posibilidad de realizar su proyecto de vida en esa sociedad porque en el momento en que una persona se da cuenta que la sociedad dice le restringe el camino pues esa persona deja de estar involucrada en esa sociedad porque ¿por qué debería involucrarme en una sociedad que no me permite realizarme? y es un poco también una discusión que tenemos de ¿por qué existe una desconfianza a ciertas medidas de política económica? pues porque las personas o porque esta discusión de bueno es que la gente no se esfuerza lo suficiente para salir adelante es que pues también entiende que la persona es inteligente y ve que si para o sea si yo necesito trabajar más de lo que puedo trabajar y eso no va a redundar en que yo salga de pobre ¿por qué debería hacerlo? ¿o por qué yo debería inmiscuirme en la diversión pública si sé que mi voz no va a ser escuchada? entonces ese es el problema de tener una sociedad tan desigual en términos del acceso a oportunidades o sea yo creo que digamos si vivimos cierto entrampamiento que se deriva de esta polarización a la que se referencia y no me refiero a polarización política que acaba en polarización política sino me refiero a la polarización que se ha construido no de una generación a otra sino de en múltiples generaciones donde al final de cuentas a día de hoy tienes las tasas de movilidad o de persistencia de medio de como lo veas tan concentradas en los extremos de la escalera social pero entonces ¿qué pasa cuando tienes una situación con esas características? pues aunque el canal de comunicación formal exista aunque exista el mecanismo oficial de deliberación para solucionar las diferencias no opera ¿no? entonces si reconocemos es otra vez cuando te decía lo que tenemos que entender es reconocernos si reconocemos que eso es lo que nos está sucediendo entonces lo que vamos a hacer es esfuerzos como estos que lo que intentan es conectar y volver a ser funcional el canal de comunicación y de deliberación ¿no? en la medida en que logremos eso entonces vamos a poder acercar posturas entonces digamos en este caso más allá de que nuestra discusión es una discusión económica está íntimamente ligada con la discusión de la vida política del país ¿no? ¿por qué? porque la manera en que hacemos política en el país tiene implicaciones sobre el bienestar de la población y tiene implicaciones como decía Luis en torno a la percepción de la población sobre la funcionalidad o no funcionalidad del Estado mexicano ¿no? y entonces ahí hay un gran reto yo en ese sentido no soy tan pesimista digamos creo que es parte de la naturaleza de la manera en que deliberamos siempre podemos pensar que puede haber una mejor manera de hacerlo pero la ventaja que tenemos en este momento es que lo estamos haciendo estamos deliberando y eso es lo que no hay que abandonar de acuerdo y sobre esto permítame terminar con esto con este asunto y es me parece una pata importante de esta cancha pareja de la que hemos estado hablando a raíz del libro el papel digamos de las organizaciones sociales y del sector privado incluso diría de los de los gobiernos locales estatales y municipales en esta construcción de cancha pareja porque juegan un papel relevante con consecuencias muy relevantes individuales y a nivel de sociedad y bueno Roberto tú eres el director general del centro de estudios espinos de iglesias y lo dices ahí en la introducción o en tus primeras palabras en el libro el CEI se ha echado a cuesta siendo un organismo digamos financiado por el propio sector privado se ha echado a cuestas sobre las espaldas una tarea de trabajar sobre movilidad sobre este tema de movilidad social y de igualdad de oportunidades en el país cosa que como bien lo dices es muy raro es muy raro en el entorno mexicano por eso es que tomo este este tema de las organizaciones sociales el sector privado en su conjunto tiene algo que hacer en todo esto cuáles serían las tareas en este sentido o sea digamos en términos de organizaciones de sociedad civil creo que nunca ha habido una duda del sector en torno a que somos parte del estado mexicano somos constructores del estado mexicano y partícipes del estado mexicano el sector privado también tiene que asumir esa responsabilidad es decir somos partícipes de la de la de la operación y de la construcción constante del estado mexicano eso que implica no implica nada más estar conscientes de las problemáticas sino que implica también generar corresponsabilidades es decir hay corresponsabilidades en las familias hay corresponsabilidades en el sector privado hay corresponsabilidades en el gobierno que es el principal representante del estado mexicano y en los distintos ámbitos y eso se traslada también a las autoridades locales a nivel municipal a las autoridades estatales entonces también debemos entender eso y no entenderlo asumirlo porque si lo entendemos asumir que somos parte de la construcción del estado de una manera dinámica y tenemos que participar cada uno desde su trinchera entonces eso eso resulta clave y el centro lo que busca cuando hace este tipo de diagnóstico sobre movilidad social no es únicamente alarmarnos con los datos que nos presentabas sino transmitir ese conocimiento en este caso el CEI tiene una posibilidad de una capacidad de transmisión no únicamente hacia el público en general sino también una capacidad en particular de transmisión hacia el sector privado y entonces explicar esos resultados que estamos observando y también explicar al sector privado cómo es que nosotros estamos siendo partícipes del resultado que estamos observando y en la medida en que logremos eso entonces podemos pasar a la siguiente etapa que es fortalecimiento en la corresponsabilidad yo añadiría esto que dice Roberto si queremos transformar a las instituciones del país si queremos transformar a cómo funciona la sociedad mexicana en determinar el acceso a las oportunidades tenemos que entender que eso no solo es transformar las leyes eso pasa por transformar por ejemplo cómo se dan los procesos de contratación en la empresa o cómo organizamos la nómina en la empresa cómo organizamos los horarios cómo organizamos la disponibilidad de permisos de paternidad o de maternidad o sea todas esas esferas de influencia pasan por el sector privado que justo el objetivo de este libro es poner un planteamiento general de a ver estos son los elementos que están afectando para que se detone una reflexión de ok cómo puedo contribuir o sea cómo esas circunstancias están interactuando con mi esfera de influencia ya sea por ejemplo pensando bueno quizás mis políticas de licencias de paternidad o de paternidad están generando exclusión laboral quizás si yo dé por ejemplo mayores facilidades para que los padres de familia tomen licencias tengo un mejor ambiente laboral y eso me beneficia en términos de productividad o sea creemos que o sea cuando pensamos en transformar instituciones siempre pensamos es que eso requiere transformar leyes eso requiere hacer un nuevo instituto eso requiere una reforma estructural pasa también por las esferas más pequeñas la práctica diaria pues muchas gracias por este tiempo y solamente quería decir que hay retos que hay desafíos enormes que quedan por delante ustedes mencionan un par con el cambio climático con la automatización laboral que viene y que se añaden a que si no hacemos algo en México se añaden como factores que van a profundizar la desigualdad de oportunidades en los próximos décadas en nuestro país así que urge abordar el asunto pero yo añadiría uno más que tiene que ver con la disponibilidad de recursos los economistas siempre están pensando en esto y de dónde va a salir el dinero para hacer todas estas cosas bueno ahí hay otro otro tema pendiente que es un tema pendiente por generaciones ya en México pero que es un tema pendiente que tenemos que discutir también en el país pero más allá de los desafíos que están allí hay cosas que podemos hacer y que debemos de hacer en lo inmediato y creo que ese es un mensaje que queda para quienes están gobernando y quienes pretenden gobernar nuestro país en adelante pues muchas felicidades este es un buen punto de partida es un gran gran documento y yo recomiendo muchísimo la lectura detenida de esto no solamente para los académicos sino sobre todo para quienes están en la toma de decisiones en el sector público creo que este es un documento que debe leerse y que debe reflexionarse e instrumentarse para lo que viene en los próximos meses un gran placer haber estado con ustedes muchas gracias muchas gracias